En un lleno tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a poder un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el ébano más puro Construir de blanco nuestro amor para el futuro Cuando graban la combinación perfecta bajo el sello de RMM La India y Mark no grabaron en vivo, ¿no es cierto? Y tampoco grabaron juntos No, no, había mucha fricción entre ellos dos Y mucha competencia Porque los dos estaban gustando muchísimo con sus primeros discos El disco que yo le hice a la India de Dicen que soy Y también Mark Anthony Y había como una rivalidad Y no querían cantar juntos Entonces yo dije, bueno, entonces Cada uno en su caso, en su estudio Entonces psicológicamente primero cantó Mark Cantó más o menos bien Entonces cantó la India Y cantó fenomenal Entonces yo le dije a Mark Mira la valla está alta Barrió el piso contigo la India Entonces él dijo, ¿qué? Yo dije, te mató Entonces ponlo otra vez Entonces él cantó de nuevo todas sus partes Y ahí fue el éxito Pero lo cantó en Puerto Rico Lo cantó ella en Nueva York No se vieron la cara nunca Yo creo que se vieron la cara En el primer ensayo de un show que hicimos para un DVD Pero nunca se vieron la cara en el estudio Para mí era mejor así ¡Qué lindo! Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar Ese disco, ¿te acuerdas? La combinación perfecta Las estrellas de RMM De RMM, claro De Ralph Mercado Claro Que le abre, pues este Le alarga, mejor dicho La vida a la salsa Cuando se hablaba mucho De la salsa romántica De la salsa erótica Pero RMM Bajo la batuta de Sergio En este caso Demuestra que se pueden Combinar ambas cosas ¿No? Este Lo tradicional El sabor Lo romántico Buenos cantantes Porque creo que nadie puede negar Que Marc Anthony Es uno de los Más extraordinarios cantantes Que ha dado la música En nuestro idioma Y lo curioso es que Siendo él un Angloparlante De nacimiento A mí me llamó siempre mucho La atención Que Johnny Pacheco dijera Que desde Héctor Lavó No había surgido Un cantante así O sea Y para que lo dijera Johnny Pacheco Por favor ¿No? Y Africando ¿Cómo llega Africando a ti? ¿Cuál es la conexión? Yo trabajaba mucho En un estudio de grabación En Nueva York Donde se hacía Todas las grabaciones Entonces los africanos Llamaron al estudio Buscando músicos Y arreglistas Para colaborar con ellos En un disco de Música afrocubana Africana Me llamaron a mí Me llamaron a mí Para coordinar todo Entonces No tenían dinero Y se grabó Dos discos Sí En dos días Que Volumen uno Y volumen dos Tierra tradicional En dos días El trovador Que es el uno Y Tierra tradicional En dos días Dos días No había presupuesto Y tú conseguiste A los músicos latinos Sí Y se hicieron Sus arreglos Y tocó el piano Habían como No sé Veintipico canciones En dos días Espectacular Mi nombre es Daniel Mujica Y yo toco la percusión Toco todo tipo de música Me gusta mucho La música latina La salsa Latin jazz La música peruana El rock El reggae De todo Mi nombre es Luis Alberto Linares Toco el bajo Siempre es un placer Compartir música Con amigos Con otros músicos Y en esta oportunidad Con el maestro Sergio George Así que vamos a ver Qué sucede ahora ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece esta locura De estar aquí En un estudio de grabaciones En Lima Haciendo un jam Con músicos peruanos? Me encantó Porque Me recuerda mucho Los días de Chocolatamenteros Que se grabó Tres discos En secteto Entonces me trajo Muchos recuerdos Grabando con chocolate Faltaba la trompeta de Choco Sí Pero no tocaba Algo así Hace mucho tiempo Un jam así Un cuarteto Bonito Muy lindo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.